Bienvenidos a un viaje por el mundo de las festividades navideñas más sorprendentes y peculiares. En este emocionante vídeo exploramos las tradiciones navideñas más inusuales que te dejarán con la boca abierta, desde la aterradora noche de Krampusnacht en Austria hasta el rompimiento de platos en Dinamarca y muchas más celebraciones únicas alrededor del mundo. ¿Listos para descubrir cómo se celebra la navidad en estos lugares tan fascinantes? Entonces empecemos con no creerás cómo celebran la navidad en estos lugares. En el cuarto juegan con demonios. ¡Vamos allá! Krampusnacht en Austria, la noche del demonio navideño. Krampusnacht, que se celebra el 5 de diciembre en Austria, es una de las tradiciones navideñas más inusuales y aterradoras que puedas imaginar, en lugar de la imagen amigable de Santa Claus que estamos acostumbrados a ver en Austria. Krampus es la estrella de la noche. Krampus es una figura mitológica con cuernos, aterradora, con garras y una lengua larga. Su tarea principal es asustar a los niños traviesos que no se han portado bien durante el año. La celebración de Krampusnacht comienza con desfiles en las calles de las ciudades y pueblos de Austria. Durante estos desfiles, los lugareños se visten como Krampus, luciendo máscaras espeluznantes y trajes elaborados, y recorren las calles con cadenas y campanas, generando un ambiente inquietante. La idea detrás de esto es que Krampus asuste a los niños para que se porten mejor antes de la llegada de Santa Claus y la Navidad. Pero Krampusnacht no se trata solo de asustar a los niños, también es una celebración llena de música, bailes y diversión. Las comunidades se reúnen para festejar y compartir el espíritu de la temporada. Aunque con un toque único y tenebroso, una parte interesante de Krampusnacht es que, además de asustar a los niños, también castiga a los adultos que han sido traviesos, a menudo jugando bromas pesadas, como rociar a la gente con agua fría o golpearlos con ramas de abedur. A pesar de su aspecto aterrador, Krampusnacht es una tradición que mezcla el miedo con la diversión y la comunidad. Es importante destacar que, aunque Krampusnacht puede parecer aterrador, es una tradición arraigada en la cultura austriaca y se celebra en un ambiente festivo y amigable. La gente lo ve como una forma de mantener viva una tradición antigua y de inculcar valores y moralidad en los niños. Cagatio en Cataluña, el tronco navideño que hace caca regalo. El Cagatio es una tradición navideña única y encantadoramente extraña que se celebra en la región de Cataluña, en España. Esta festividad, que tiene lugar en la víspera de Navidad, es una de las tradiciones más queridas y peculiares de la cultura catalana. El Cagatio es una figura central en la celebración y representa un tronco de madera a menudo decorado con un rostro sonriente y una manta. El proceso de celebración del Cagatio comienza semanas antes de la noche buena. Las familias catalanas eligen un tronco especial y lo colocan en una parte de su casa. Los niños alimentan el tronco con dulces, frutas y otros regalos pequeños, colocándolos debajo de la manta que lo cubre. Llegada la noche de Navidad, los niños se reúnen alrededor del Cagatio y armados con palos, comienzan a golpearlo mientras cantan canciones tradicionales que piden al tronco que haga caca los regalos escondidos bajo su manta. La idea es golpear el tronco lo suficiente como para ayudar a que expulse los regalos, que suelen ser pequeños juguetes, dulces y golosinas. Es una escena entrañable y alegre en la que los niños participan con entusiasmo, golpeando suavemente el tronco mientras cantan. A medida que la canción avanza, los golpes se vuelven más intensos hasta que, finalmente, el Cagatio hace caca los regalos para deleite de los niños. El Cagatio es una tradición que fomenta la interacción y transmite valores de generosidad. Además, es una forma única de mantener viva la cultura y la lengua catalana. La festividad culmina con la apertura de los regalos y una deliciosa cena navideña, donde las familias celebran la Navidad. Rompimiento de platos en Dinamarca, una tradición navideña única y rompedora. Dinamarca, un país escandinavo conocido por su rica herencia cultural y su espíritu festivo, tiene una tradición navideña única que involucra romper platos. A diferencia de muchas otras festividades navideñas que se centran en la generosidad y la unión familiar, en Dinamarca, el rompimiento de platos es una costumbre que se celebra en Nochebuena y tiene un giro bastante inusual. La tradición del rompimiento de platos es una forma peculiar y cariñosa de mostrar afecto hacia amigos y familiares. Los daneses ahorran platos y tazas rotos durante todo el año y en la víspera de Navidad. Lanzan estos objetos de cerámica a las puertas de las casas de sus seres queridos. El objetivo es llenar el umbral de la casa con tantos platos rotos como sea posible, cuantos más platos rotos haya en tu puerta. Más querido eres para la comunidad. Aunque a primera vista podría parecer un acto hostil, en realidad, el rompimiento de platos es una forma única de expresar amistad y cariño. Cuantas más piezas de cerámica se rompan en tu puerta, más muestras de afecto has recibido. La tradición se basa en la idea de que compartir platos rotos simboliza la construcción de nuevas relaciones y la consolidación de amistades existentes. El ritual del rompimiento de platos no se limita únicamente a amigos y familiares. Incluso los vecinos participan en este gesto. Esto crea un fuerte sentido de comunidad y solidaridad durante la temporada navideña en Dinamarca. Las personas a menudo se despiertan en la mañana del 25 de diciembre para encontrar su puerta llena de platos rotos, lo que genera alegría y una sensación de conexión con los demás. Julekat en Islandia, el temible gato navideño. En Islandia, la navidad tiene su propia figura mítica y aterradora conocida como el Julekat o el gato de la navidad. A diferencia de otras tradiciones navideñas que se centran en la generosidad y la alegría, el Julekat es un personaje temido y legendario que se ha convertido en una parte intrigante de las festividades navideñas en Islandia. El Julekat es un gato gigante que se cree que acechan las noches de navidad. A diferencia de otros personajes navideños que premian o castigan a los niños, según su comportamiento, el Julekat se enfoca en lo que la gente lleva puesto. Se dice que el Julekat merodea por las calles en busca de personas que no hayan recibido ropa nueva para la navidad. La tradición del Julekat se basa en la idea de que la ropa nueva es un regalo valioso y una señal de prosperidad económica. Por lo tanto, si una persona no ha recibido ropa nueva antes de la víspera de navidad, el Julekat podría atacarlos. Aunque esta amenaza es principalmente simbólica y se utiliza para motivar a las personas a hacer regalos de ropa, el Julekat todavía evoca temor en la imaginación de los islandeses. La historia del Julekat se entrelaza con otra tradición islandesa llamada Holasveynar o los jóvenes navideños. Estos son 13 traviesos personajes que visitan las casas durante las 13 noches antes de la navidad. Cada uno de los Holasveynar tiene su propia personalidad y realiza travesuras, algunas de las cuales son un tanto peculiares como chupar la leche de las ovejas o esconderse en las montañas. Aunque la historia del Julekat puede parecer aterradora, es una forma única de transmitir valores y tradiciones en Islandia. La idea de regalar ropa nueva en navidad se considera un acto de amor. Y el Julekat es una forma de recordar la importancia de cuidar de los demás durante la navidad. La noche de las brujas en Islandia, una tradición navideña lúdica y misteriosa. Islandia, conocida por su rica tradición en leyendas y mitología, celebra la navidad de una manera única y misteriosa. Una de las festividades más inusuales y emocionantes es la noche de las brujas, que se celebra el 6 de enero, también conocida como la noche de epifanía. Durante esta noche, los islandeses participan en una serie de rituales y actividades misteriosas, algunas de las cuales se relacionan con la creencia en seres sobrenaturales. En esta noche, se organizan representaciones teatrales y actuaciones en las calles de las ciudades y pueblos de Islandia. En la celebración, algunas personas creen que los elfos salen de sus refugios y se mezclan con los humanos. Las familias a menudo encienden velas en las ventanas para guiar a estos seres mágicos a sus hogares. La noche de las brujas también incluye actividades más convencionales, como fuegos artificiales, música en vivo y deliciosas comidas tradicionales. Esta noche de las brujas en Islandia marca la epifanía, la celebración de la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios. Aunque la festividad tiene elementos paganos y místicos, también está relacionada con la importancia espiritual de la temporada navideña. Setewartepait en los Países Bajos, una tradición navideña llena de controversia. En los Países Bajos, la llegada de Santa Claus es una celebración muy especial. Sinterklaas, el equivalente neerlandés de Santa Claus, llega a los Países Bajos desde España a mediados de noviembre, marcando el comienzo de la temporada navideña. Sin embargo, su llegada va acompañada de un personaje controvertido, Setewartepait o Pedro el Negro. Setewartepait es el asistente de Sinterklaas y ha sido una parte integral de las festividades navideñas en los Países Bajos durante siglos. Sin embargo, la figura de Setewartepait ha generado controversia y debate debido a su representación. Setewartepait es tradicionalmente representado con la piel negra, labios rojos, vestimenta colorida. Algunas ciudades y comunidades han optado por hacer que Setewartepait sea menos estereotipado, eliminando la piel negra o representado de una manera más diversa, a pesar de la controversia para muchos neerlandeses. La festividad de Setewartepait es una tradición arraigada que evoca nostalgia y es una parte importante de la temporada navideña. Las celebraciones incluyen desfiles y la entrega de regalos por parte de Sinterklaas y Setewartepait a los niños. La tradición de Setewartepait es un ejemplo de cómo las tradiciones navideñas pueden evolucionar y adaptarse a medida que la sociedad cambia y se vuelve más consciente de las cuestiones culturales y raciales. La cena de Kentucky Fried Chicken en Japón. Una tradición navideña inusual. En Japón, la Navidad se celebra de una manera única y a menudo inusual. Una de las tradiciones navideñas más sorprendentes en Japón es la costumbre de disfrutar de una cena de Kentucky Fried Chicken durante la víspera de Navidad. Esta tradición se ha arraigado tanto en la cultura japonesa que incluso ha llevado a KFS a promocionar su comida como una comida navideña en el país. La historia detrás de esta inusual tradición se remonta a la década de 1970. En ese momento, KFC estaba buscando formas de promover su comida en el mercado japonés. En 1974, la cadena de restaurantes lanzó una exitosa campaña publicitaria que presentaba a un Ken Alzander Santa y promocionaba cubos de pollo frito como una comida festiva para la Navidad. La campaña fue un gran éxito y, desde entonces, la idea de disfrutar de una cena de KFC en Nochebuena se ha vuelto una tradición en Japón. Las familias japonesas a menudo hacen largas filas en los restaurantes KFC durante la víspera de Navidad para obtener su comida de pollo frito. El KFC navideño se ha convertido en una opción popular para las celebraciones navideñas en Japón. Y es importante destacar que no se limita a las familias, ya que también es común que las parejas disfruten de una cena romántica de KFC en esta época del año. En este emocionante viaje, a través de las tradiciones navideñas más inusuales de todo el mundo, hemos descubierto cómo la Navidad puede tomar formas asombrosamente diversas. Cada una de estas tradiciones nos ha mostrado la riqueza y la creatividad de la celebración de la Navidad en todo el mundo. Estas tradiciones, independientemente de su origen o apariencia, nos recuerdan que la Navidad es una celebración que une a personas de todo el mundo, y que cada cultura tiene su propia forma especial de expresar el espíritu navideño. La diversidad de estas festividades nos inspira a ser abiertos y respetuosos hacia las tradiciones de los demás y apreciar la riqueza de nuestro mundo. Así que, la próxima vez que celebres la Navidad, recuerda que existen innumerables formas de hacerlo, ya sea asustando a los niños con Krampus en Austria o disfrutando de pollo frito en Japón, la magia de la Navidad está presente en todas partes. Felices fiestas y que disfrutes de la temporada festiva de la manera que más te llene de alegría.